Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 11 con el WWE 2K16 Chris Kevle, el juez de la maldad, llega para enfrentarse a Fandango que es completamente lo opuesto a lo que es Chris Kevle que representa la maldad, la monstruosidad, matar a todos y Fandango es un bailarín medio mala onda, ¿no? Pero ven aquí los movimientos que está practicando Chris Kevle aquí, sensacional dando las vueltas y después terminando con unas tijeras lanzando a Fandango por en medio del ring van aquí este movimiento que sí, es uno de Dolph Ziggler pero también sería genial que pudieras hacer tus propios movimientos o hacer variantes de los que ya existen en la WWE para que no se vean tan iguales como el de los luchadores por ejemplo a lo mejor es hacer sin... eso como que hace Dolph Ziggler de aventar su sudor o lo que sea que tenga en su cabello en ese momento pero bueno, estamos enfrentando a Fandango en aras a nuestro enfrentamiento a Kevin Owens en NXT Arrival sí, ya se pactó la pelea por el título del NXT Chris Kevle que no llegó hace mucho tiempo a NXT y ya va a estar luchando por un título porque vean con peleas como esta y las que hemos visto a lo largo de esta carrera se ha ganado a pulso y se merece una pelea por el título eso lo veremos al final de este episodio y quédense hasta el final porque van a decir oye Carlos, que demonios que en el calendario te lo estás pasando por las joyas de la familia se supone que hoy se debería subir NBA 2K16, lo voy a subir mañana pero al final van a entender por qué decidí subir hoy WWE 2K16 de verdad, es una razón bastante lógica pero vean aquí, revertimos el movimiento y después le damos un tremendo en subir una patada patín a la mandíbula de Fandango y vean a Chris Kevle que tiene problemas mentales no, los problemas mentales es de Dean Ambrose él solo es malvado, está loco pero vean aquí lo que está haciendo Fandango fenomenal, se acaba volando a Chris Kevle sí, está haciendo una pelea mucho mejor de lo que esperaba Fandango es un excelente luchador sí, tiene un pésimo gimmick pero es un buen luchador al final de cuentas como la gran mayoría de luchadores en la WWE que eso les pasa, que tienen muy buena habilidad en cuestión de lucha libre pero en el gimmick el gimmick es como nosotros que somos el juez, que somos la maldad, todo eso él es un bailarín que podría ser mejor, un poco más atractivo para las masas no, vean aquí nosotros aplicamos el rostro de la maldad nuestro tributo a Edge aplicando su movimiento el Edge-O-Matic y ahora cargamos The Root of All Kevle la raíz de toda la maldad para terminar ya este combate con Fandango pero veanlo, revierte y ahora él tiene la oportunidad de castigarnos a nosotros la espalda de Chris Kevle es estrella contra la lona y ahora Fandango le da la vuelta a la tortilla el público está vuelto loco porque este es un combate fenomenal iba a buscar el suplex vertical tremendo Fandango Chris Kevle tenía el combate pudo haberlo terminado pero Fandango va a seguir luchando y quiere que Chris Kevle llegue va buleado a su combate contra Kevin Owens y parece que Triple H también lo quiere hacer vean aquí tremendo codazo al rostro de Fandango pero ahora Fandango da un cabezazo y ahora nos da la vuelta intentando hacer un llaveo pero no lo brincamos porque los llaveos a veces son un poco largos o sea aquí intentaba dar su codazo Fandango pero ahora Chris Kevle no sé qué demonios hizo y se puso en bandeja de plata a Fandango que ahora el castigo es en el brazo de Kevle y va a buscar el control de 3 Chris Kevle está muy castigado tiene el global muy bajo pero este será un combate extremo drama extremo y Fandango no se lo puede creer toda la fuerza de voluntad que tiene Chris Kevle que quiere ganarse el respeto en la WWE lo más que el respeto el temor ven ahí con la excelente variante de DDT y va a buscar altura Chris Kevle está muy lejos está muy lejos Fandango Chris vas a llegar no, ya se levantó Fandango así que probablemente no podamos buscar el Chris Salt funeral eléctrico pero a lo mejor vamos a hacer unos movimientos diferentes no ahí directo a Bochmania pero vean aquí cuando estaba intentando buscar altura Fandango le damos tremendo rodillazo al rostro y ahora que está un poco golpeado el árbitro vean tremendas tremendas las tijeras de Chris Kevle y ahora viene el remate cargado la raíz de toda la maldad Chris Kevle ya quiere terminar con este combate toma Fandango besa la lona conoce la lona de NXT y Chris Kevle va a buscar el conteo el público se levanta y cuenta con nosotros uno dos que te va rápido el árbitro tres y luego no es que luego se levanta Fandango lo gana Chris Kevle y así lo celebra claro que está golpeado pero al final de cuentas sacamos una importantísima victoria porque como decíamos Triple H nos quiere enfrentar a distintos grandes luchadores previo a nuestra pelea titular contra Kevin Owens para que sigamos demostrando que nos merecemos esa pelea en el que vamos a luchar hasta la muerte por ser el título por ser el campeón de NXT así se va victorioso Chris Kevle además que tiene una entrevista con la hermosísima Renee Young que hay Renee Young otra vez entrevistando a Chris Kevle ahí está su brazo vean que parece ese tatuaje a mí me fascina me encanta y vean has podido jugar el juego de la WWE esto es como romper la cuarta pared porque estamos jugando del juego de la WWE y la respuesta de Chris Kevle es fenomenal que tiene un global de 75 pero no, no es cierto si, te mereces uno de mínimo 85 pero tu global es de 69 ni siquiera es de 70 bueno, fuera que fuera de 75 las peleas serían mucho más bueno, no mucho más fáciles pero serían más fáciles eso sí porque todas las peleas termino sudando de las manos casi casi llorando y vean que también nos pregunta que no tenemos el respeto de la demás plantilla del roster de la WWE de NXT tenemos dos respuestas el respeto se gana y es una respuesta que me parece bastante obvia y muy buena si ganar respeto no nos hace completamente face pero es una respuesta que yo quería dar sí o sí porque el respeto no lo vamos a ganar pero como ya decía el miedo probablemente el miedo de este luchador Chris Kevle que no teme a nada está dispuesto a hacer lo que sea y estas son las personas que más logran sobresalir en la vida los que están dispuestos a hacer todo por eso que quieren alcanzar Triple H lo sabe así que nos enfrenta a Finn Balor un luchador que se nos ha indigestado y como no lo va a hacer este luchador irlandés que es tremendo ha estado en Japón ha estado en distintos circuitos independientes bueno ha estado en el circuito independiente y nosotros lo castigamos con el suplex tremendo y ahora vamos a enfrentar ¿qué haces Chris? Chris Kevle de repente hace mucho bochmania ¿no? seguramente es porque es un luchador muy volador muy atrevido pero bueno estamos ya en el combate y ahora vamos a intentar hacer este nuevo movimiento que lo estuvimos practicando tremendo Chris Kevle fenomenal y la camisa verde del público diciendo Chris Kevle apestas así apesto ¿qué te parece esto hermano? y vean el tremendo bueno no es un rodillazo es un leg drop volador con la voltereta incluida es un combate tres estrellas el público poco a poco sabe que Chris Kevle nos va a regalar un combate tremendo y más cuando Finn Balor está del otro lado está en el mismo ring que Chris Kevle y así lo demuestra castigando nuestra espalda buscando el conteo de tres Chris Kevle dicen hay que hacerle un poco de jamón que nos den los puntos por el drama extremo obviamente es aún muy temprano en el combate y podemos darnos esos lujos ya muy después no y vean aquí tremendo en su booty castigando el rostro de Finn Balor y ya estamos luciéndonos un poco cuando es un combate de cuatro estrellas y media pero vean tremendo revirtiendo nuestro movimiento este es un arm drag y vean que tiene la habilidad de carisma Finn Balor eso nos puede perjudicar bastante porque Finn Balor cuando está encendido es muy bueno pero le aplicamos un tremendo jodazo en el rostro y vean el crucifijo el Crucifix Driver el que alguna vez fuera el movimiento final de Chris Kevle así que Chris Kevle sabe que esto lo puede terminar sacando del baúl de los recuerdos su Crucifix Driver el cuenteo llega a dos el árbitro se tiene que quitar de inmediato porque Chris Kevle va a meter tremendo patín al estilo del fútbol y otra vez a burlarse un poco de Finn Balor tenemos la ventaja y vamos a buscar el Chris Holt el funeral eléctrico el funeral eléctrico se terminó se terminó todo para Finn Balor tremendo y pudimos haber buscado el Finn pero no sé por qué ahora si lo buscamos el público vean que ya se levantó ya está prendido este combate sigue Finn Balor sigue teniendo vida dentro de sus venas sigue teniendo aire dentro de sus pulmones y eso es lo que convierte a esos dos luchadores en tremendos luchadores que siempre nos regalan combates como este ahí con el tremendo tremendo guamazo que le ponemos a Finn Balor que nos prepara para nuestro movimiento final a raíz de toda la maldad de Roto Mocaboo sobre Finn Balor el público está vuelto loco y ya sabemos que cuando está un poco avanzado el combate esto es el fin el público va a hacer la cuenta junto con el árbitro y esto se va a terminar uno dos tres no Finn Balor imagínense que si fueran las peleas de superstars yo lo vería todos los días que fenomenal y vean otra vez Finn Balor como todo un luchador mexicano demostrando sus raíces que si Finn Balor se fue a Japón Chris Cavill estuvo en México estuvo en triple A en Consejo Mundial de Lucha Libre en la que ustedes quieran bueno no en la que ustedes quieran no tampoco estuvo en todas no vamos a decir que estuvo en Consejo Mundial de Lucha Libre que aquí hay uno aquí en Guadalajara pero ven aquí lo revierte muy bien Finn Balor y ahora él tiene la ventaja tiene su movimiento personal posible y no es por la pd posible es personal y va a buscarlo nos lleva al esquinero aquí puede terminarse el combate pero Chris Cavill lo revierte muy bien el Fireman Carry de bombero y ahora el tremendo golpe con el puño al rostro y aquí un poco bochomanía otra vez y ahora a buscar aire desde la tercera cuerda hacia afuera del ring a buscar el Chris Salt el funeral eléctrico Finn Balor no se levante tremendo que lucha que tremenda lucha nos están regalando Chris Cavill y Finn Balor directito al salón de la fama esta pelea estos dos luchadores por lo que están haciendo aquí están dejando el alma previo a NXT Arrival Chris Cavill se le está yendo el aire está cansado Finn Balor con el rostro sobre la lona y cargamos la raíz de toda la maldad vean ahí a los aficionados la raíz de toda la maldad y lo va a conseguir y se va a terminar el combate toma lo volvemos a castigar por segunda ocasión en el combate por segundo y también tuvimos que aplicar dos veces el funeral eléctrico el Chris Salt uno por favor no por favor no tres ganamos le ganamos al fin al Finn Balor al fin le podemos ganar a Finn Balor esto puede ser un excelente augurio para nuestra pelea con Kevin Owens que ya viene en camino por el título de la NXT Kevin Owens contra Chris Cavill en NXT Arrival pero primero una entrevista con René Young se la creyeron verdad yo hasta yo me la creí ahora nos que nos vas a preguntar ahora René Young que ha pasado esta noche que vas a hacer ahora que vas a hacer René no le puedes preguntar eso a Chris Cavill Chris Cavill no tiene agenda no necesita un plan el a quien quiera atacar va y lo ataca que si puede ser parte de un plan pero obviamente no lo va a decir y menos una entrevista a menos que estés dispuesta a darnos algo que nos interese si saben a lo que me refiero pero bueno ahora si ya los dejo con la entrada de Chris Cavill no voy a dejar la Kevin Owens porque en el video pasado me dieron un copyright strike por poner la canción de Kevin Owens he aprendido mi elección así que vamos con la de Chris Cavill this is a rivalry that will go down in WWE history does it come to an end tonight we'll find out in this next match the following contest is scheduled for one fall and it is for the NXT Championship the NXT Championship Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo hicieron soñar, lo hicieron sentirse que era parte de un universo y era el universo de la WWE. Kevin Owens es un tremendo luchador, es peligroso y Kevin Owens va a intentar hacer lo posible por retener su título. El actual campeón de los de Intercontinental en la WWE, aquí es el campeón de la NXT y nosotros vamos a intentar que la realidad se haga, pues se haga realidad literalmente. Que nosotros coronamos campeones de la NXT y le abramos el paso para que vaya por el título Intercontinental y que se alineen los planetas, que se alineen los universos. Pero ven aquí el tremendo patín que nos mete en la mandíbula, al estilo Shawn Michaels, al estilo de Dolph Ziggler, al estilo de Kevin Owens. Pero ven aquí revirtiendo a Kevin Owens, les digo que es un combate muy peligroso para Chris Cavill. Kevin Owens nos estuvo estudiando, tuvimos varios enfrentamientos en otro NXT Arrival previo a este enfrentamiento. Así que nos conoce muy bien, pero vemos aquí las tijeras llevándolo a la segunda cuerda. Y vamos a buscar el centón castigando el cuello de Kevin Owens y lo conseguimos. Estamos fuera del ring y el público se levanta de inmediato porque este combate está haciendo de mil por hora. Acción aquí, acción por allá. Levantamos a Kevin Owens y lo vamos a intentar llevar al esquinero para hacer algún movimiento espectacular. Pero sobre todo que castigue a Kevin Owens que está preparando Chris Cavill. ¡Ojo con la plancha cruzada que aplica Chris Cavill! ¡Fenomenal! Viene a dar espectáculo, pero viene a ganar el título. Y si eso implica dar espectáculo, claro que lo hará Chris Cavill en la cuenta en dos. Hasta la aficionada de Chris ahí en la primera fila indican ¡DOS! Y vean aquí Chris Cavill no va a tomar descanso. Va a ir de todo, va a ir por todo. Tiene que hacerlo porque Kevin Owens en cualquier momento nos puede ganar. Nos puede sorprender con alguno de sus tremendos movimientos. Y lo hemos visto en combates pasos. O nos puede sorprender con eso revirtiendo, torciendo el brazo y después con un shoulder block. Ahora nos levantamos y Kevin Owens va a hacer... ¡No! No lo va a hacer. Es un codazo en la parte trasera de la cabeza de Kevin Owens. Y va a buscar altura Chris Cavill. Va a buscar altura Chris Cavill. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está pensando el super volador? ¡El temerario Chris Cavill! ¡Fenomenal! Una especie de guillotina con las piernas. Y un movimiento personal. El tributo al hecho, Matic. El tributo a Edge. La cara de la maldad. The face of Cavill. Preparamos la raíz de toda la maldad. Va a terminar con este combate. Lo conseguimos. ¡La raíz de toda la maldad! Conseguimos asestar nuestro finisher, nuestro remate. Y vamos a buscar el pin del contenido 3. Aunque pudimos haber buscado la sumisión para que no se levantara. Y cuidado que está muy cerca de las cuerdas. Pero ya va a llevar. El contenido ya iba a llegar a 3. Ya iba a llegar a 3. No se lo puede creer Chris Cavill. El público aplaude. El público está de pie. Este es un combate que estábamos esperando. Que fuera por el título. Y Kevin Owens ahora es el momento de atacar a Chris Cavill. Y vean, aquí nos da la vuelta. Como si fuéramos una tortilla. Y ahora va a buscar el llaveo. Esto es lucha libre pura, pero Chris Cavill no se lo va a permitir. Y de inmediato revierte. Y ahora nosotros tenemos el control. Teníamos ahí un candado bien aplicado. Pero ahora mejor aplicado la variante de Chris Cavill. Tenemos nuestro movimiento personal disponible. Se viene el Chris Salt. El funeral eléctrico. Kevin Owens se pone de pie. No, no se pone de pie. Más bien se pone a modo. Y aquí está Chris Salt. Funeral eléctrico. Lo conseguimos. Y podemos buscar el pin. Podemos buscar que se termine el combate. El público vean. Está vuelto loco. Es un combate tremendo. El contenido 1. 1, 2. Llegó a 3. Llegó a 3. Estuvo a nada de llegar a 3. Se quedó a la mitad. Mayuya. Susi, Susi. Fuego. Fuego. Llama a los bomberos. Tremendo combate. Y ahora desde atrás. Vean cómo le damos la vuelta. Como si fuéramos. No sé. Como si fuéramos. No tengo idea de que fuéramos. Pero vean. Está sacando a relucir todo su repertorio luchístico. Chris Cavill. Y ahora tenemos nuestro remate disponible. El público lo canta. La raíz de toda la maldad. Para que se termine el combate. Kevin Owens. Revienta la loda con su rostro. El combate puede haber llegado a su fin. Buscamos el conteo de 3. El conteo de 3. 1, 2, 3. ¡Ganamos! Chris Cavill es el nuevo campeón de la NXT. Lo ha conseguido después de años de prepararse. Años de entrenamientos duros. De distintas variantes de lucha libre. Disciplinas. Y Chris Cavill al fin lo ha conseguido. No se lo puede creer. Vean su rostro. Está que no se lo cree gritando al público. El público celebra a pesar de que es heel. Chris Cavill ha conseguido consagrarse como el nuevo campeón de la NXT. Donde hemos visto campeones como Kevin Owens. Como Finn Balor. Entre otros recientes. Pero ahora el nuevo monarca de la zona de desarrollo de la WWE. Se llama Chris Cavill. Bienvenido a una zona, un sector de la lucha libre. Que muy pocos han llegado a coronarse en la WWE. Y Renee Young obviamente inmediato quería hacernos una entrevista después de como... Hubiera estado genial. Hubiera estado genial que aparecieras con tu título. ¿No? Como la realidad. ¿No? Haciendo, sacándolo a relucir un poco. Pero vean. Las opciones todas lucían fenomenal. Y yo me fui porque esta era miera. Nos dan valentía. Está bien. Pero obviamente con eso de esta era miera. Me quería sonar lo más posible de que esto es la era de Chris Cavill. Ahora se comienza una nueva monarquía. Y no monarcas Morelia. Comienza el nuevo monarca de NXT. Su nueva era dentro de la NXT. Además, Raw nos abre sus puertas. Ahora podemos aparecer en el roster principal. Y luchar por todos los títulos. El título de los Estados Unidos. El título intercontinental. El título en parejas. Buscarnos una pareja, obviamente. Y el título World Heavyweight Championship. Aquí están los campeones y los distintos retadores. Hasta el puesto número 10. Vemos que Rusev es el contendiente número uno por el título de los Estados Unidos. Por el título intercontinental es Neville. Qué genial. Sería una lucha con Neville. Este tremendo luchador también al estilo volador. Vean. Ahí qué genial. Nos vemos con nuestro título. No es así. Se ve genial. En las parejas está The Primetime Players en lugar de The New Day. It's a new day. Yes, it is. Pero aquí podríamos buscarnos alguna pareja, ¿no? Que ya han recomendado muchos. Yo creo que mi favorito hasta ahora podría ser Wade Barrett. Es una opción bastante interesante. Pero este sería nuestro. Me da triste saber a Seth Rollins. Seth Rollins regresa pronto. Pero vean que el contendiente número uno es Randy Orton. ¿Y por qué subió el video el sábado? Porque quiero que me digan por qué título deberíamos ir. Si no tengo, si no estoy equivocado, creo que podemos ir por cualquier títulos y aún así poder defender nuestro título de NXT. O sea, no nos lo van a quitar por ir por alguno de los otros títulos. Así que podríamos aplicar un Kevin Owens y responder el Open Challenge de John Cena por el título de los Estados Unidos. O ir por el título intercontinental contra Ryback Fit Me More. O sea, lo de Seth Rollins, yo mismo les voy a decir que desde ahorita no voy a ir por el título de Seth Rollins ya desde ahorita. Porque queremos hacer esto lo más real posible. Y no creo que esto fuera a suceder así en la WWE. Pero lea a los tutoriales en la sección de comentarios. Quiero leer eso. Muchas gracias. En el siguiente video probablemente les muestre también los atributos de Chris Cavill, sus movimientos que muchos me lo han pedido. La canción es una canción sin copyright. Muchos me lo han preguntado en la sección de comentarios que descargué en la biblioteca que tengo disponible yo de mi network. Pero si puedo, yo voy a intentar conversar con el que tenga que conversar para ver si la puedo poner en un link de descarga y que la puedan descargar. Voy a intentar hacer eso. Y si no, si no lo hago es que no se pudo. Así de sencillo. Y la ley, youtuberos, pues eso es Toño Pro este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar dentro de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Y no olviden seguir KC Gameplays que estoy subiendo videos todos los días. Intento que sean todos los días, pero va a haber días que no se haga así. Me estoy divirtiendo bastante con este canal. Son la gran mayoría comentarios en directos con juegos que no sean de deportes. Aquí seguiremos subiendo juegos de deportes y que también la serie con WWE está saliendo fenomenal. Estuvo fenomenal este combate contra Kevin Owens. Estoy pensando hacer los comentarios en directo aquí en la serie WWE como se tenía planeado. Que también me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Que lo hiciéramos al estilo transmisión. Una persona, yo sé que no es lo mismo dos personas, Marcelo Rodríguez y Juan Carlos Cabrera. Pero algo podría ser y podríamos ir desarrollando este estilo en esta serie de WWE. Pues sin más, eso es Toño por este video. No olviden comer frutos y verduras. Que ahí no solemos.